muy buenos amigos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a la montaña bienvenidos a un día de esquí o es no lo que más os guste yo particularmente soy más de snow y hoy os traigo un juego de nintendo switch un juego que me han cedido los chicos de meridian games y la verdad que me está gustando bastante me imaginaba ya más o menos de que era pero la verdad que está bastante curioso como veis tenemos diferentes montañas en la cual nuestro objetivo es ir superando pruebas tanto de velocidad como de obstáculos por decirlo así ir consiguiendo for fight con eso for fight iremos abriendo diferentes sitios para poder subir más arriba diferentes transportes como puede ser el teleférico como puede ser el arrastre este que te puedes entre las piernas y tenemos diferentes montañas como veis yo tengo abierta de momento 2 bueno tengo abiertas 3 realmente esta es nueva y es a la que vamos a ir a investigar ahora mismo pero como veis tenemos aparte de esas tres otras tantas más que las tengo que desbloquear y vamos necesitando for fight para desbloquear el juego no es un juego virtual haciendo trucos vivir no sé qué si se pueden hacer trucos se puede hacer lo que tú harías en la nieve y es que básicamente de eso se trata vamos a darle a viajar a la nueva montaña para que lo veáis y a ver lo que nos depara esta montañita vale pues como veis vamos a hacer simplemente una bajada primero por la pista grande sin salirnos de pista ni nada y aquí tenemos uno para montarnos y otro para montar los vale así que vamos a ir primero el manejo al principio es un poco peculiar pero está costumbre rapidito la verdad aceleramos un poco el ritmo es un juego muy relajante vale así como veis aquí pues tenemos una nueva prueba otra nueva prueba podemos bajar por las pistas normales podemos bajar por donde nos dé la gana básicamente así que vamos a cerrar el mapa y hacemos una bajadita vamos a meteros a una de las pruebas que está por aquí y simplemente vamos bajando y en esto consiste el juego y mírame con la la pista no he visto y en esto consigue consiste el juego en ir haciendo pruebas en ir completando lo mal y en hacerlo bien claro no como yo dejamos caer tenemos la opción también de golpear a la peña y con eso cogeríamos más velocidad pero y ahora mismo en esta prueba prefiero que sea así como voy que vamos más o menos bien y terminamos hemos conseguido la plata no el oro pero bueno ya hemos conseguido un ford 2 forfait más vamos a volver al juego y utilizamos un nuevo remonte para subir a otra zona para que estamos cerquita nos hemos quedado bastante bastante cerquita y aquí sin embargo veo que hay algo que brilla pero vamos a investigar un poco por aquí para ti necesitamos 12 para poder abrir este que no los tenemos con 12 forfait se nos abre este que nos subirá más alto de la montaña así que ese de momento no nos sirve para nada vamos a bajar aquí por la pista tranquilamente y pegamos un par de hostias a estos y si corremos un poco más vale pues esta pista tampoco hasta que no tenga más forfait vamos a ir a investigar esta que por aquí tenemos que tener algún descenso más alguna bajadita más vale me está marcando que vaya para allí no tengo forfait creo vamos a intentar ver si podemos no nos deja vamos a bajar por esta zona de aquí vale con tres forfait más desbloqueamos correcto correcto 2 que andas que andas muñecote venga por aquí es una prueba nueva vamos a centrarnos tenemos que pasar por las por todas las puertas y aquí hay curvitas cerradas con saltos que te como vayas muy rápido pasa de velocidad voy a avalanchas y la hostia de tu no hoy me cole la última puerta creo que era que rabia hay si vas con mucha velocidad de los altas hay que frenar un poquitín no hay demasiado soy un paquete donde vas amigo vamos otra vez tenemos que conseguirlo eh vamos otra vez tenemos que conseguirlo eh vamos aquí hacemos giro cerrado no tanto no tanto no tanto ristán no noo que he hecho que he hecho si ya lo tenía ese cacho vaya por dios vaya por dios vaya por dios ay paciencia ay paciencia vale ahora si frenemos un poquito mira que me come la avalancha tú va ha salido blanco que guapo jajajaja sales blanco de la avalancha esos detalles y chocarte con los árboles y que se caiga la nieve son los que hacen esta clase de juegos grandes sabes que dice nada es un juego indie es un juego que está de puta madre vamos por aquí y así me deja meterme por aquí sí vamos a hacer otra subidita y otra bajada y demás vamos a irnos también por este lado 4 y epa que bajadita guapo ahí y es lo guapo que puedes irte fuera pista puedes ir tú quieras siempre y cuando los dios 0 g y jodiendo la tabla hay como un río por ahí también vale 11 forfait para subirme en ese remonte me piden y este otro a donde lleva va este es el que ya conocemos perfecto y tenemos ese y este abiertos de momento esos vamos tenemos que bajar hasta aquí que aquí hay algo más subir el remonte este y tenemos que bajar en esta dirección por la pista está como por la pista está pero sin ir por la pista yo creo que es vale por dios afuera papá vamos a echar un poco para atrás porque es vale ya le he visto ya he visto le he visto he visto le he visto dónde vas ángel de dios cerrado o me vas dónde vas dónde vas dónde vas dónde vas que me parió venga ahora sí objetiva de una caída de 20 metros vale vale pues entonces dejamos cogemos velocidad nos pasamos esta y si no nos chocamos con el puto poste pues aquí tendremos un buen salto distancia de 32 pero vale creo que hay que caerlo ahí tenemos otro y ya tenemos los circuitos nuevos para hacer vamos venga perfecto y en plata lo he hecho el jueves y hecho bastante bien tío tengo dos forfait y ya tenemos un remonte desbloqueado tenemos un remonte desbloqueado es decir que tenemos este nuevo podemos subir hasta allá arriba así que venga de la misma como que ubicación no yo no quería poner ubicación yo quería ir directamente hay que ir primero por aquí subimos al remonte y si nos bajamos por aquí papá 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 le metemos a todos y nos vamos y ahora sí que subimos hasta bien arriba vamos a ver en el mapa vale estamos aquí habría otro remonte más que te sube más arriba todavía y luego hay lo que te lleva de un lado a otro y por aquí tenemos un montón de una bajada con saltitos y demás vamos a hacernos esa 5 forfaits para desbloquear vamos que la podemos hacer pero no nos puntúa bueno pues para probar quito y me he quedado corto en el salto eh iba con poca velocidad vale seguimos por la pista por aquí como se nota que han pasado por ahí eh los de las pistas está todo lisito lisito menos por donde baja la peña vale nueve evento ahí va por el hielo tú en hielo sí que es difícil hacer es algo de es nuevo o algo porque te vas te vas te vas te vas y por mucho que tuerzas e intentes es muy difícil venga ahí lo tenemos se da bronce vale seguimos por aquí por el medio del pueblo aunque esto me da contra la valla vale y volvemos a estar aquí abajo bien subimos el primero vamos a subirnos al segundo y así subiendo no se ve nada más ningún esto nuevo pero bueno vamos a meternos ahora por esta zona de aquí vamos a ir un poco fuera pista a ver a donde nos lleva esto y es lo que os decía no es un juego trepidante no es un juego de tener que hacer ahí un montón de cosas pero a mi es un juego que me relaja un montón tío solo el sonido del snow por la nieve venga vamos acelerame ahí bajamos ahí bajamos estamos al borde de la pista al borde del mapa vamos a intentar bajar por toda esta ladera hasta ahí así que un poco entre los pinos y eso hostia es que empinada tú venga ahí oh ahí vaya me dices que igual puedo si cojo carrería desde aquí a ver a ver a ver a ver a ver sí señor puedo ir de tejado en tejado vamos ahí ya no eh mira donde tengo pues ahí sí que debería ir si nos caemos por ahí cogemos velocidad y no he llegado debería tener más velocidad para poder llegar desde arriba incluso igual sin saltar a ver cómo lo hacemos desde aquí vamos a subirnos vamos a subirnos me quedo muy incrustado en la pared necesitamos bastante más velocidad o realmente pasarlo por aquí para caer en un recto luego que mal no no me hace falta mucha mucha más velocidad pero mucha mucha más velocidad ni de coña me quedo en media pared tú necesito más práctica todavía yo para poder conseguir este para poder conseguir esto necesito yo más práctica bueno vamos a seguir bajando pa 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 vale pues volvamos a subir para arriba hacemos otra bajadita vale aquí tenemos la prueba esta que no la hemos hecho vamos a intentar hacernos por aquí o la bajada esta que está también así en gris y así vamos descubriendo nuevas zonas vale bajamos por aquí pues esto es pista pista amplia además venga chuparla vale pues ya hemos descubierto también esta bajada luego por aquí hay otra verde ves como veis está las pistas y luego está el fuera pista la verdad es que es un juego que está estaba está me está gustando mucho súper relajante súper entretenido y vamos a dejar por aquí el empleo y chicos ya he visto un poquitín de que va el juego ya tenemos alguna partida más y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta otra no 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 no